bienvenidos al canal en la receta de ahora les voy a mostrar cómo aprovechar este pan francés que nos va quedando del desayuno y lo vamos a convertir en pan molido especiado ideal para empanizar yo solamente tengo estas tres piezas pero ustedes perfectamente pueden juntar más y simplemente lo vamos a pasar por el rallador pueden utilizar esta parte que tienen los circulitos que también ayuda o si no pueden hacerlo con la parte más pequeña del rallador pueden ver cómo ya va saliendo molido esto es bien fácil de preparar ustedes pueden juntar más piezas en lo que va de la semana y lo que yo hago es que el pan que me sobra lo pongo en el horno por cinco minutos a fuego mínimo dentro del horno para que se seque mucho más y esté más tostadito y sea más fácil rallarlo estas partes que nos quedan del centro del pan si te quedan así esponjados como a mí no hay problema los puedes meter al horno también para que se terminen de secar y podamos rallarlos también aquí yo ya terminé de rallarlos si tú quieres puedes pasarlo por un colador para quitarle las partes más gruesas pero yo si me quedan partecitas así más grandes las vuelvo a pasar un poquitico por el rallador o simplemente los trituró con las manos pero si quieres colar no lo puedes hacer perfectamente no hay ningún problema a mí no personal me gusta dejarlo así queda bastante bien queda bien molido y ahora simplemente le vamos a poner las especias que más nos gusten en mi caso yo le voy a poner pimienta negra molida también le pondré orégano seco también pueden sustituirlo por perejil perejil seco pero el orégano le queda perfectamente bien y también le voy a agregar un poquito de paprika también le voy a agregar un poquito de pimienta con comino molido las cantidades no se las doy porque son totalmente a su gusto y eso que solamente estoy utilizando tres piezas de pan pero ustedes perfectamente pueden hacer más cantidad y ahí ustedes deciden qué tanto le van agregando de condimento yo aquí nomás les estoy dando una guía de cómo pueden aprovechar ese pan y condimentarlo para que cuando vayamos a empanizar ya sea pollo pescado carne podamos hacerlo con esto y pues no desperdiciamos el pan que nos sobra y ahora simplemente de mezclarlo muy bien tiene un buen aroma y de sabor queda buenísimo yo le voy a agregar un poquito más de orégano pero eso es totalmente al gusto como les dije las especias que yo estoy utilizando aquí son las que a mí me gustan pero ustedes le van a agregar las que a ustedes más les guste también pueden agregarle un poquito de sal o incluso un consomé de pollo de estos que vienen en polvo o si no solamente la sal queda bien y a medida yo lo hago así con los poquitos que me sobran y a medida que me va sobrando el pan vuelvo a rayar los y los sigo mezclando con esto y veo si necesitan más condimentos pueden ir guardando y reciclando lo siempre y para guardarlo yo esto porque es poquito lo voy a guardar en este envase de vidrio pueden guardarlo en uno de plástico e incluso en una bolsa plástica pero asegúrense que donde lo venga a guardar esté totalmente seco porque si llega a humedecerse un poquito entonces se va a echar a perder asegúrense que en el recipiente que lo van a guardar esté totalmente seco y que esté bien tapado si van a usar una bolsa plástica que esté bien seca y bien amarrada y lo pueden guardar en la cena ahí mismo donde guardan sus especias ahí mismo lo pueden guardar y les dura bastante tiempo esto también aparte de utilizarlo para empanizar también pueden usarlo cuando preparan carne molida que van a ser albóndigas o tortitas para hamburguesa le agregan esto a la carne y eso hace que se apelmase un poquito más y que quedan suavecitas de adentro queda muy bien revolverle esto a la carne molida ya sea carne molida de res o de pollo incluso la de cerdo para hacer las tortitas o las hamburguesas las albóndigas queda perfecto y estas son las recetas de aprovechamiento no hay que desperdiciar nada si le podemos dar un segundo uso a las cosas que nos queda pues viene perfecto el pan que nos va sobrando lo podemos hacer así molido para empanizar o podemos utilizarlo para hacer un budín de pan viene perfecto déjame dicho en los comentarios de qué manera preparas tú tu pan molido en casa me encantaría leerlos así que esto fue todo por mi parte en el vídeo de ahora ya saben si les gustó no olviden regalarme un like tampoco olviden suscribirse activando la campanita recuerden también que tengo mis redes sociales tanto instagram como facebook y si me ven desde la página de facebook no olviden darle me gusta a la página compartir la receta con sus amigos y dejarme un like en los vídeos cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye